Ayer por la noche la hermosa Janet García provocó una gran actividad en su cuenta oficial de Twitter luego de que ella pidió que no se metan con su trasero al señalar que han editado sus fotos en más de una ocasión. Bíceps color de piel 1 a 2 fuego pic.twitter.com barra y que es un ubu que Janet García México, arroba y a mi Janet García, Januari 10, 2019 de acuerdo con SDP Noticias, la región Montana ha señalado en diversas ocasiones que el tamaño de su destacada retaguardia no fue por una operación o un relleno de silicón, sino con muchos años de dedicación en el gimnasio. Con la frase Ando me dicen, no sean cabra, la chica del clima más sensual y ardiente de todo México, provocó un tumulto de memes, piropos y uno que otro comentario vulgar. No me dicen, no sean cabra, lágrimas de felicidad pic.twitter.com barra kf9 fob3f, Janet García México, arroba y a mi Janet García. Januari 11, 2019 aquí empezamos con algunas de las genialidades de memes que hicieron algunos usuarios de las redes sociales a altas horas de la noche y aprovechando las dos fotografías de base de Janet García, dejaron diversos resultados. Lo que millones de hombres imaginan que podía pasar si Janet García les cayera del cielo, aunque sea por unos segundos. Pic.twitter.com barra cibocapbm, arroba fiji barra baja kid. Januari 11, 2019 durante la noche se dio a conocer la foto más épica de la noche y quizás el sueño cumplido de millones de seguidores de la chica del clima al verla supuestamente al natural. Listo sonrisa leve pic.twitter.com barra trerruge slp7f4, dayu, arroba diegobel16, januari 11, 2019. Algunos decidieron usar memes para exponer su sentir al ver las fotografías de Janet García a altas horas de la noche y con este clima frío. Pic.twitter.com barra f0zchpzjg4, kevinscarcega cara de león, arroba gscarcegac, januari 11, 2019. Otro usuario dejó a un lado el espejo de la región montana y aprovechó la segunda foto para hacer una foto con una visita, esperada. Pic.twitter.com barra obr5q3ms63 carlosguay, arroba charly barra baja 0723, januari 11, 2019. Una clásica reacción de sus seguidores cuando muestra una foto candente en sus redes sociales patrocinada por Homero Simpson. Pic.twitter.com barra 8z0lj0nevok, e-mail protected, arroba nigg, strestretuit, januari 11, 2019. El deseo por sentir la sensual retaguardia de Janet García llegó al punto que un usuario deseó ser una silla para que ella se pueda sentar ahí. Porfa pic.twitter.com barra 9z3 de Bull 5, iron homie cuchillo de cocina, arroba tío iron homie, januari 11, 2019. Ni siquiera Bart Simpson pudo evitar estar cerca de semejante retaguardia deseada por millones de hombres en todo el mundo. Terminamos esta sección de memes con una imagen del chavo adorando a Janet García como si se tratara de la mismísima torta de jamón. Mi amor platónico pic.twitter.com barra 7gils e5dj6w, guadalupe torres, arroba tratat, januari 11, 2019. Janet García logró catapultar su carrera dentro de la pantalla chica desde hace un par de años cuando su popularidad en multimedio se disparó al punto de llegar al matutino de Televisa de la mano de la productora Magda Rodríguez. happyfridaypic.twitter.com barra live vghmtho, janetgarciamexico, arroba y amianetgarcia, januari 11, 2019. Con información de SDP Noticias, Publimetro y TV Notas, fotos de Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!